¡Buenas! ¡Hola! Estamos en medio vestir. ¿Este móvil está sucio? Pues es el tuyo. Mira... ¿Qué le pones la aleja ahí? ¡Bienvenidas a nuestro canal Fly! ¡El cachete! Vamos a elegir ahora Facebook. Bienvenidos a nuestro canal Fly. Plim plum 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 plum. Hoy es el mini vídeo del sábado por la tarde. Ya sabéis que los sábados hacemos dos. Bueno, pero puedo hablar igual, que escuchan igual. Ya sabéis que los dos sábados hacemos dos. Uno por la mañana y otro por la tarde con dos mini looks. Blum 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 blum. Es que tu cerebro no... Ponerla en velocidad rápido. El otro día me dijo un amigo, ya de por sí mando los audios rápidos que parezco André. Y dice, ponte por dos, que pareces uno de Alvin y las ardillas. Y yo... Pues no sé. El caso es Flyge Home.es en nuestra página web. Desde ahí podéis adquirir todas las prendas que sacamos en el vídeo directo. Venga... ¡Novedades! ¡Yaja! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que me ha tragado toda ya! ¡Me va a llamar la presentación, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, hemos tenido... El bombón. Ah, bueno, sí. Es que acabo de publicar una historia de los bombones que nos ha traído nuestra querida Raquel de Burgos. Y ya nos hemos liquidado media caja. Bueno, tenía dos pisos. Ahora solo tiene uno. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, eh... Enseñó Omar ayer la cazadorita esta en color claro. Que me la va a ceder un momento Ceci para hacer el recordatorio. 39,99. Yo llevo puesta en la talla S, talla normal. Eh... La que yo llevo es la nueva, que este color no lo hayamos tenido nunca. Eh... Como veis es color tejano oscuro oscuro y esta es de 34,99. Bueno, generalmente este lavado tiene un poquito menos de trabajo que aquel. Porque aquel tiene que oscurecerlo y luego tienen que darle otro lavado para aclararlo. Por eso, generalmente, los tejanos claritos suelen ser un poco más caros que los oscuros. Todo tiene su porqué. Todo tiene su lógica. Voy a bajar un poco, Adele, que no te oigo. Sí, sí. Está muy alta la música. Aquí, cuando uno se queda sola, al poder, eh. Sí, yo también lo hago, subir la música. No, si aparte yo tenía sin música por culpa de la orquesta. Bueno, pues que tenemos una orquesta afuera que está muy guay, pero durante dos horas raya un poco. Subí y luego bajé y se la pago. Sí, nada. Vale, tallaje XS y XL. Es una cazadora para llevar así, apretadita. Y abierta. Sí. Bueno, yo las llevo abiertas. A ver, yo la llevo abierta. De hecho, yo llevo esta talla. Tengo mi armario, la clarita, en talla S y es así, apretadita. Esto es que si en un momento de caso de frío la tenéis que cerrar, pues cierra. Cierra. Pero bueno, como no deja de ser una cazadorita así un poco de verano, pues hay que llevarla así, abierta y queda guay. Si queréis cerrarla y que os quede delgada, coger una talla más. ¿Eh? Porque el modelo es bastante ajustado y para llevarlo así, apretadito. Es manguita larga, bolsos de verdad en la parte delantera. ¿De verdad? Sí, de verdad. De verdad, de verdad. Y no tiene bolsos laterales. Es perfecta para este tipo de vestidos o cosas que tienen corte en cintura. ¿Qué pasa? Que no tiene estas, nunca tuvieron. Estas de dentro. No, las que tienen son las soya, el otro modelo que tenemos. Es que ahí siempre chufo yo el teléfono. Sí. Es que esta si tiene bolsillo lateral, pero es que aparte tiene aquí este, que aquí es siempre donde meto yo el teléfono. Bueno, pero tú sabes que esto se puede llevar a la modista a poder hacer un bolso, ¿no? Sí, sí. Y también lleva el móvil en el bolso, pero bueno. Ah, también. Bueno, yo lo llevo aquí generalmente en mi culo. Ay, a mí no me gusta. Bueno, ya es. ¿Por qué...? Bueno, porque te sientas de calvater como me ha pasado a mí alguna vez. No, porque lo tienes muy a mano de... No, hombre. Ay, perdón. ¡Ay! Y ya te llevaron el móvil. ¡Oh, oh, oh! Pero bueno. Bueno, de esta coral que tiene los bolsillos aquí, solamente queda la talla mediana y son también 34,99 como la que yo llevo. ¿Vale? Aviso, este tipo de cazadoras están muy guays porque son muy finitas y son de veranín. ¿Eh? No es... Bueno, son de verano. También se puede poner en invierno y encima una prenda exterior. Tienes que tener varias cazadoras vaqueras en casa. Depende del... Del tono. Depende del tono, porque vais así de vestido clarito por debajo y ponéis a oscura. Luego estoy yo, que soy la maniática. Sí. Que depende de... Depende del vaquero que lleve abajo. Depende del vaquero, llevo una chaqueta vaquera o llevo otra chaqueta vaquera, porque... Es tendencia. Es tendencia a ir del mismo tono del denim. Pero a Cecilia no le gusta. Entonces yo si voy con el vaquero claro necesito llevar la vaquera oscura. O si voy con el vaquero oscuro necesito llevar la chaqueta clara. Manías. Manías. Bueno, en fin. Ahora tiene que haber de todo. Como veis los pespuntes van en tono bastante así oscuro, en camel oscuro y queda guay con el tejano. Está muy guay. Me gusta mucho la combinación del color camel y los pantalones que vienen con esa combinación de hilo quedan muy guay. Es muy al tejano clásico de toda la vida de Dios. Sí, de toda la vida de Dios. Pero más femenina, más cortita y elástica. 34,99 XS a XL. Talla justita. Si queréis que os quede más amplia, coge una talla más. Resume. Y como novedad del día, vestidito en zig zag. Zig zag. Vale, os hago spoiler. A ver, lo digo, porque hay dos vestiditos más con este corte así, tipo batín cruzado. Parecido. Bueno, parecidos, similares. Pero es con este corte también cruzado. Lo hay en negro con floritas y en camuflaje, ¿no? No es camuflaje, querida. Es leopardo verde. Leopardo verde. Pues leopardo verde. Que yo también pequé y dije... Bueno, es que solo vi el estampado. No me lo puse. No sé exactamente. Leopardo verde. Vale. Es más, en el momento, en el momento de que esté en la web y os vayáis a comprar, podéis poner negro con flores o leopardo verde. Que luego os liáis y lo puse más fácil todavía. ¡Ah! Bueno, pero eso es para el lunes, ¿vale? De momento solo nos ha dado tiempo a sacar este. Vale. Estampadito, así como haciendo zig zag. Es zig zag, pero étnico. Sí, sí. Las franjas son... Justo iba a decir, es como zig zag, pero metiendo étnico en el estampado. Mirar, tiene todos los colorcitos de la temporada. Naranjas, rosas... Así que mezclado. Es como un negro marrón. Es entre un negro y un marrón. No se habría de definir exactamente. Yo lo he combinado con calzado de color claro. Pero aquí podéis meterle lo que queráis. Yo he puesto una talla S. Se ajusta. Se mete el cordoncito por el lateral. Y se ajusta en el otro lado. Eh... Talla normal. Y cruza bastante bien. Mmm... Como veis, la manguita es corta. Tapa bastante. Y no es muy largo. Es normal. Hace... Sí, ¿no? Hace un poco de comba, ¿no? Sí, sí. Queda guapísimo. El volantito este que hace así, haciendo onda. Y hace formita. Esto queda muy guapo. Y hace... Estiliza. Que es muy mono. Es... Es... La composición es viscosa. Ecobero. Que es mejor. Así un poco ecológica. Con un poquito de elastano. Pero muy poquito, ¿vale? Yo... Bueno, 5% me parece demasiado para lo que... Estira. Para lo que estira. Pero bueno. Tallas XS a XL. Yo llevo pues una S. Talla normal. Porque soy una 36-38. Talla normal. Y talla en la zona del pecho. Bueno, yo diría que talla un poco en general. Porque esto luego también lo ajustas. ¿Vale? Pero talla normal. Coger vuestra tallita. Yo llevo puesta la talla S. Que es la que uso normalmente. Yo sería una mediana por las caderas. Tú una mediana por culpa de la cadera. Vale. Pues eso. Si es una 40 de cadera. Una talla mediana. Y así sucesivamente hasta la XL. Como veis, tiene un montón de movimiento. ¿Y 39,99? ¿29? ¿29? ¿29? ¿El precio de 29,99? ¿Cómo asustes? Sí, 29. Es que cuando vemos algo que es tan barato, pensamos que nos hemos confundido. ¿En serio? ¿29,99? ¿29,99? Sí. ¡29,99! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Que no llegan al lunes! ¿En serio? ¡Ay, madre! Que el lunes van a venir a la tienda y ya no quedan. ¡29,99! Bueno, recordad que van a venir el lunes uno negro y otro parecido. Otro parecido, sí. Otro parecido. Y no sé si es el mismo parecido. Vamos a dejarlo con la duda. Lo dejamos con la duda. Para los que nos gusta este estampado tan mono. Bien. Y ya que Gemma está sacando rosas, sacó una reposición que hemos tenido de aire retro. Es este vestidín, que luego también os traigo un coral que os lo voy a enseñar ahora. Vestidito. Recto, pero yo creo que es... El de Only es de 39,99. Vamos a sacar el lunes. Ah, mía. Sí. Ah, es que este es como el tejido que tuvimos de... Tiene más cuerpo, ¿no? Tiene más cuerpo. Es otro tejido, sí, que tiene más cuerpito. Bueno. Vestido de aire recto. Recto y un poquitín en evasel. Puede ser... Lo es. Es decir, que no tiene forma. Que es así. ¿Veis? Es así. Es un paponer y ya estaría. Es muy playero. Sí, es súper playero. Súper cómodo. Vale. Cosas que tiene el vestido. Una cremallera. Lo podéis subir hasta arriba. Que es así, cerradínico y redondo. Pero, ¿qué queréis que os diga si le bajáis un poco la cremallera? Así como el anuncio de los noventa de... ¡Uh! ¡Coño! Habrá que de marido. ¡Cara! y eso no es un fantasma hola fantasma que tal la cremallera la bajáis así en plan busco a Jacks o lo podéis bajar hasta abajo no lo voy a hacer, o si vale, ahora no lo puedo decir, vale si, ya está pues estaría te rías nada, tú sola te lo pides estaría así manguita corta cosas guays, la espalda la espalda esta tiene una frase que pone la vida es ahora la vida es ahora y tachada el ahora y besitos es un rosa así como desgastado mirad, no veis los es así un poco taída y por algunos lados está un poco más desgastado que por otros y mola, luego lo tenemos también en rojo, que en rojo nos debe quedar solo una talla, mirad en rojo es por delante exactamente igual con la cremallera también y por la parte de atrás pues tiene aquí el tengo una corazo nada es que lo viene tachado, por eso lo hice esta pausa una cora que guapo es es así como el efecto así como el bastadillo si lo dijiste vestido cremallera, este es corazonada y este me imagino que sea la vida es ahora 42 euros es de aire retro y lo tenéis en la web que me vas a dar algún dato o vas a despedirte no, nada bueno eso, nos despedimos spoiler no hagas eso que luego no te comparen ese porque esperan por ese no, porque a lo mejor hay gente que no le gusta el verano hay mucha gente que no le gusta la ropa negra del verano bueno pues si te digo yo de que color son todos los vestidos que tengo casi todos los vestidos que tengo lo sé, pero de verdad en serio, es verdad bueno, y vosotros que vais a hacer mañana yo tengo comunión tú tomas el rastro y a tomar un vermuz oh, yo si vermuz voy a tomar unos cuantos sí, sí bueno chicas ala chao chao iba a decir esta mañana, no, hasta el lunes no, mañana no esos probasteis ponerlos con el dibujo por delante ay no, Sonia no se puede hombre, por poder se puede pero es que tiene el escote alante no sé ya bueno, podríamos probarlo Sonia chao chao yo voy a trabajar